El uso de dulces y chocolates para esta temporada puede ocasionar un par de problemitas a nuestro organismo, pero dejemos que sea la doctora Eliana Aguilera, nutricionista, que nos explique de qué manera afecta este delicioso consumo y abuso. Así es, Los Ángeles, en esta época del año se abusa de todo un poco, pero en especial los dulces, las bebidas dulces y los niños, no son excepción. Esta cantidad de dulces lo que hace es que las personas que son prediabéticas o que están a un paso de serlo, probablemente no tienen síntomas y debutan como diabéticos en esta época del año, incluyendo los niños. Esto también nos repercute porque la azúcar, recordemos que también es un carbohidrato y nos aumenta de peso, daña nuestra piel y también afecta nuestra calidad de vida, por supuesto, porque cuando damos dulces, ¿Usted ha escuchado ese término de que si le das dulce a tu hijo va a estar acelerado todo el día? Eso es muy cierto. El dulce afecta porque el combustible del cerebro es la glucosa que se encuentra en los carbohidratos y por ende en la azúcar. Entonces, esto provoca un exceso de energía en los niños, provocándoles que todo el día estén haciendo desastres, más de los de costumbre y, por supuesto, afecta su salud, ganando peso, el aumento de peso, que en esta Navidad algunos dirán, no, qué exagerada la doctora, ¿cómo se van a subir 15, 20 libras? Pues sí, 20 libras podría subir usted en tan solo 2, 3, 4 días, porque según lo que comemos, eso es lo que ganamos. Si tal vez un día usted se está acostumbrado a comerse 6 tortillas y ese día se comió 15, más los deliciosos nacatamales en cada tiempo, más los dulces, más las torrejas. No es que usted no va a comerse un dulce ni una torreja, el problema es el abuso. Usted puede comerse una, darle a su niño una, pero no va a comerse 3 en cada tiempo de comida, más todo lo demás. Entonces, el consejo para esta Navidad es, cuide su alimentación. Si es diabético, los dulces están en línea, no debe abusar en ningún momento, porque con un día que se dé permiso puede pasarla en el hospital. Y no queremos ese deseo, se lo estamos dando como prevención. Doctora, los chocolates, también la gente suele regalar chocolates. Si queremos hacer un regalo y sea chocolate, ¿cuál podríamos regalar? Existen chocolates que son sin azúcar, pero tienen el sabor dulce, son deliciosos. Existen en algunos lugares, supermercados, donde están segmentos, sí, y existen segmentos. Para pacientes diabéticos se dice, pero es alimentos que no tienen ni azúcar, ni tampoco exceso de grasa. Entonces, estos chocolates son excelente regalo, porque aportan sabor, sabe que está comiendo un chocolate, su cerebro se lo está diciendo, pero no abusa. Muchísimas gracias, doctora. Pues ya sabe, si usted no quiere ganar peso, se evite el dulce y los chocolates. Y si quiere hacerlo, hágalo de manera saludable.